Dos, uno, uno... Creo que sí. Al menos la otra vez cuando vinimos lo hicieron así. Cuidado. El primer grupo. ¿Por qué? Voy a quitar la música porque necesito... Ah, espera. Ahí lleva el tanque creo que es. Ahí va el primer grupo. Pero no han pasado al 80, han pasado al 28. No, 100% de vida, ¿no? No, no, pero aquí sí hay que mirarlo por la sala, no por la vida del boss. Ah, pues yo es que me estoy guiando por la vida del boss. Mal, mal. Siempre hay que ver la sala. ¿Ves que debajo de la barra del boss... Debajo de la barra del boss son la barra de la sala? Ah. ¿Ves que...? Ah, vale, lo va avisando el Raider, vale. ¿Ves que la barra de la sala pone 43? No, no me sale. ¿No? Ah, sí, sí, vale, lo tengo al lado. Sí, sale ahí, sale ahí. Vale, pues eso es lo que hay que mirar. Ah, vale. Es que yo me estaba guiando por la vida del boss. Vale, va diciendo el Raider cuando hay que pasar, eh. Oye, ¿se ha pasado? Sí, está ahí. Grupo 3. Ah, tú estás pasando al 57%, ¿no, Alpha? Al 58, sí, sí. Sí, casi al 60, sí. Un poco, cuidado. ¡Madre sabe más! Grupo 4. 3, 2, 1. Oye, cuando eso se llena, la sala de allí explota. Sí. Cuando la sala está al completo, se explota. Lo están haciendo mucho, muy distinto a como lo hicimos ayer, pero bueno. Se ve que hay varias formas de hacerlo. Ya lo han traído, el boss. ¡Rayos, rayos, rayos! No deberían de haber traído al boss porque el otro tanque está ahí. ¡Porque la gente se ha comido eso! ¡Es muy torpe! Pues eso se ha comido el... El área del boss. Ha sido el área del boss, eh. O sea, lo del boss del delante, ¿no? Sí. Se está llevando ya para allá. Eh, rayos. 3, 2, 1. Protocolos de diserción iniciados. Cuidado. Cuidado. ¡Ay! Que tengo las patitas cortas. ¡Ya! Ah, que se pasan al 35% A rayo Madre mía Paso yo Cuidado Rallo Grupo 3, no puedo pasar ahora Ahora ya Que vaya esto Uh, no paso, ¿cierto? No, no, no Vale Me he esperado porque iba a matar a un Rogues y pasaba Ya pasé, ya pasé Ya lo vi bien todo y pasé Cuidado Es que el Rogues ha comido el rayo Sí, sí, lo vi Ha sobrevivido por el burlar la muerte esta de los Rogues Si no estaría muertísimo Ese tanque no lo puedo curar desde aquí Rayo, 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 rayo Ha muerto, ha muerto el tanque Vamos con todo A ver si el otro tanque lo aguanta Tiene que bajar hasta el 10% Que... Cuidado ¿Y no hay res? Algún res obriado No creo que le puedan dar desde ese lado de la sala Tendrían que cruzar Rayo Rayo Procedido Barra 2 1 3 2 1 2 3 3 4 4 4 4 5 20% Le queda un 10% solo Madre Venga, un 2% uno Y ya esta Encuja, aguja Encuja Quiero una aguja Es una mierda Otra vez Como si otra semana igual Un pantaloncillos Esta tecnología no es tan confusa Cuando le pillas el truco